Hola, mi nombre es Carolina Alcázar, soy investigadora del Instituto Humboldt. Estamos aquí en Armenia empezando las sembratones dentro del proyecto de biodiversidades que se lleva a cabo de la mano el Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto Humboldt. Estamos sembrando en áreas urbanas, fortaleciendo las ciudades con especies nativas y de la mano también de la Red de Viveros de Colombia. Esta red venimos impulsándola y liderándola desde el 2021 y nos ha permitido conocer los diferentes viveros locales y regionales para apoyar procesos de restauración. Aquí en Armenia trabajamos con el Jardín Botánico del Quindío y en estos diferentes espacios que hemos pactado junto con la Alcaldía de Armenia se vienen sembrando con especies nativas con una alta diversidad de especies, más de 25 o 30 especies nativas. Aquí especialmente estamos sembrando especies de palmas como la palma del Quindío, Xeroxilium quindudense, palma de la zona cafetera de montaña Xeroxilium alquino. Las sembratones en biodiversidad quieren fortalecer sitios, digamos que dentro de la ciudad, dentro de su planeación urbana, necesiten ser restauradas y también que tengan un impacto no solo ecológico sino también social y que vinculemos en torno a estas siembras actores de la comunidad, actores de importancia gubernamental para el futuro mantenimiento de estas siembras, especialmente las alcaldías de las ciudades y vinculando también especialmente a viveristas locales que nos están aportando, digamos, su conocimiento en propagación de especies nativas. Entonces, pues estos procesos que han sido impulsados junto con la Red de Viveros de Colombia son de alto impacto ecológico pero también social en áreas como la que estamos aquí, que es la Plaza Minorista de Armenia, que era un sector de repente olvidado posterior del terremoto y que desde hoy se vuelve un área de importancia ecológica y social para la ciudad.